Una llamada internacional, buenas, buenas, hola, buenas, de donde me hablas? Houston, Texas, he estado en Alaska, he estado en Nueva York, estoy en Houston, dígame, nuestro amigo de Houston Oye, tu sabes que, ese tipo de persona, realmente, es una persona que ayuda a otro económicamente Te que el alma de Dios ayuda también económicamente En un momento difícil de una persona, él siempre está ahí Otra cosa que él, siempre es una persona servicial en el vecindario, ayuda a cualquier vecino Si 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 hay que botar la basura a la bota, si hay que ir a comprar algo, va y lo compra, él no tiene mente con nada Ese personaje es así Exactamente, el albedio es un tipo que ayuda, es un tipo servicial Siempre está dispuesto a ayudar Dime hermano, ¿cómo está Houston? Ahora mismo está lloviendo aquí, corriendo un taponcito Yo viendo, ¿cómo anda la comodidad dominicana en Houston? A sinceridad, yo no tengo mucha relación con la comodidad dominicana, porque yo vivo en una ciudad que se llama Katie, que está como a unos 25 minutos de Houston, de Atlanta Ok, y por ejemplo, ¿qué tú haces allá en Houston? Ah, yo soy software developer ¿Qué tú eres? Software developer No entiendo, ¿tú eres qué? Software developer, el desarrollo de software Ah, software, eh... Software, ok Ok, ¿tú te ligas con pocos dominicanos por allá? Sí, sí, nada más la familia, la cuñada que vive aquí, vive cerca de mi casa Y después todos estos amigos, ¿qué es lo que son? ¿americanos? 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 Sí, sí, sí Vienamí, chino, coreano Bien coreano, sí Y cuando tú le dices a esa gente que tú eres dominicano, ¿qué te dicen? ¿Eh? ¿Cómo es? Yo creo que lo que conocen es Punta Cana Sí Wow Ellos entienden que República Dominicana es Punta Cana Sí, ya Y cuando tú le dices si tú le tienes que hablar de pelota o de Punta Cana Y a ellos le llegan, es una juega David Ortiz, Pedro Martínez, Álvaro Rodríguez Espérate, por ejemplo Por ejemplo, para tú hablar de República Dominicana, tú tienes que hablar de pelota y de Punta Cana Sí, si no, si no, no saben dónde está eso Por ejemplo, tú le dices, por ejemplo, pelota ¿Qué nombre tú le mencionas en pelota? No, de que tú le mencionas a Boston, ya, y el tiempo de Pedro Martínez, David Ortiz En estos días cuando estábamos en la, en los play-offs que Houston estaba en la, en la, en las finales de la Liga Americana Tuve yo que comenzar a mencionar porque, no, pero República Dominicana es el segundo país después de Estados Unidos Que tiene más pelota en la Liga, y yo, ¿cómo va a ser que tú no sabes dónde está República Dominicana? Mmm, ya, ya entiendo Y yo entiendo con un a**rón que sabía de B-Boli Desde que le comencé a mencionar peloteros Y yo, no, 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 ya Vamos a la aire, vamos a la aire Ah, bien, Dios mío, qué bueno Perdón, Jorge Vamos a ver, bendígame, señora Iván Ruiz está, tenga esta voz Iván Ruiz está hablando con Irving Alberti en una entrevista y quiere decirte algo Ok, bueno Aló Pero, pero, sácalo al aire, Jorge, estamos aquí en el a**rón con Irving, grabando para él Está en el aire, Iván, ahora mismo Bueno, pues tú estás bien ¿Qué tú piensas de ti, que eres, Jorge? Desde Irving Alberti Ah, ¿se te olvidó el nombre? No, pero Irving Alberti Pero espérate, papá Irving Alberti es una estrella, mi hermano Eso, Irving no solamente, primero que es un gran ser humano, empezando por ahí Y segundo, Irving tiene un talento que lo ha demostrado por el tiempo ya que tiene realmente en los medios Comenzó con nosotros aquí en el programa de radio En Cuentos y Cantos Y no solamente se ha quedado como un simple humorista Sino que ha hecho teatro musical, ha hecho películas, cortos, dramáticos, director, guionista O sea, estamos hablando de un talentazo de la República Dominicana Él tiene un alto concepto de ti también, Jorge Bueno Yo sé, no hay un correcto entrevista, muchísimas veces lo he escuchado hablando Y la gente agradecida, para mí, son gente bendecida Correctamente, yo entiendo que es así Y tú sabes que ese cariño es recíproco para Irving Alberti, de verdad que sí Espérate que Correa quiere hablar también Iván, Correa quiere coger su view también, espérate Dale Aló, Iván, ¿cómo tú estás? Señores ¿Qué ha pensado, me lo invito? Irving Dime, Correa ¿Cómo tú estás, papi? ¿Qué es lo que? Bien, mira, una cosa, Iván, que mucha gente no sabe Si yo estoy en la radio, se debe mucho a Irving Alberti ¡Wow! Yo no sabía Sí, cuando yo llamé al programa de radio en noviembre del 2000 Irving estaba a punto de salir devotando el golpe Para irse al pasarrato, creo que era, que era allá en Colorvisión Yo estaba allá E Irving estaba a punto de salir y prácticamente yo entré en esa brechita Y cuando Irving se iba definitivamente devotando el golpe Me sentó con media cajetilla de cigarros cada uno entre las piernas Y me explicó los pasos a dar para mantenerme bien en el programa votando el golpe Y fue de mucho beneficio esos consejos de él y de Luisín Jiménez Te quiero, Correa Igual, y tenemos un secreto entre los dos que si lo decimos se hunde la isla Oye, ¿Puedes revelar un par ahí? Te necesito reírse No, no, no ¡Adiós, mi hermano! Bueno Un abrazo a ambos Bye, bye, bueno, ya lo saben Pues, esa es la televisión Ahí es que va a subir, bueno La telecalidad No, la telecalidad Él llamó y todo esto va a salir en énfasis Y yo le dije, estamos en el aire Sí, sí, en el aire que lo quiero Sí, 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 en el aire también Ay, mi madre Y yo obediente al fin No, pero me parece muy bien Mira, dice Judith Estefan, dice Judith Estefan Que ella se encontró un alma de Dios Un taxista que no tenía cambio Oye bien Ella le pagó Entonces él no tenía cambio Y me dijo, coge mi número de teléfono Y transfíremelo de banco a banco Y él se fue Y ella le transfirió su dinero Eso es un almedio Claro Señor ¿Tú qué haces esta cita? ¿Tú sabes que un taxista no hace eso? Una tía me hizo ir a Herrera Jochina Y me dijo allá que no tenía dinero Y yo estuve a punto de decirle Por lo que tú tienes Porque No, no, no Ay, Dios Ah 5 de la mañana Yo propongo aquí una dinero Yo quiero, yo quiero Ay, yo quiero mandar un saludo A mi hermano Yacer González Ey Ey, Yacer González De Cleaner Estudios Yacer mío Tuyo Mío, pero mío Mira Yacer que me escriba Sí Que él tiene una actividad Creo que es hoy o mañana Por favor que quiero Comunicarlo aquí En el programa del día de hoy Para Yacer González Un dato de Alaska Jochina Me dice por aquí Me dice por aquí un amigo Desde Alaska Que en Alaska Hay cerca de 12.500 dominicanos Me habló Un capitán retirado Del US Army Que estuvo en Fort Richardson En Alaska Por tres años En el 2014 Se estimaba De acuerdo a un censo Que la población Estimada Era de 12.000 dominicanos En Fairbanks En una ciudad Parece cerca Solamente ahí Hay dos restaurantes dominicanos Bueno, él habló De 2.500 La persona Quizá en su zona Porque a veces Son muy focalizados Pero él me dice Que de un censo Que se hizo De Fort Richardson Había un estimado De cerca de 12.500 dominicanos En el 2014 Mira Hay dos noticias Que yo quiero darle Seguimiento en el programa Porque ya lo hemos dicho Y yo sé que Son artistas Muy queridos De nuestro país La primera Que justamente Ayer hablamos Cano Estremera No ha muerto Me senten De esta madrugada Oye Desde la noche Arrancaron a poner Que él había muerto No ha muerto Su esposa Publicó En su Facebook Yo estoy tratando De dormir Cano está durmiendo Y no nos dejan Descansar Lógico Sora Wow Se me olvidó Lo que hay que decir Que está en una situación Muy delicada De salud Porque ya va a haber Que hacerle un doble Transplante de pulmón Él está dentro De una lista Pero la lista No te garantiza El trasplante inmediato Bueno Ahí está El caso de Cano Estremera Que no ha muerto Y en el caso De Tito Nieves Ya salió la operación Y salió muy bien Qué bueno O sea Que no hay problemas Con Tito Nieves Él simple y llanamente Ahora viene A un proceso De descanso Coqui Santo Mi hermano Que es lo que El alma de Dios No se estrese En el tapón Bueno Yo conozco Un alma de Dios Por allá Por el barrio Que compro Un racimo De guineo Maduro Para venderlo El pobre Y lo da A todos los muchachitos Y a las mujeres Se los regala Él tiene un colmadito Y colmadito Para más pagado Que un fogón A su ano Buenas tardes Equipo Le llamo De aquí De Nillo José Capellán Yo tenía un coronel Jefe mío La policía Era mi jefe De departamento Ese señor Sí era un alma de Dios Él a las 12 Le llevaban la comida De la casa En dos cantinas Doble Para que comiera La oficina entera Eso era en el palacio De la policía Y ese señor Nunca sancionó Ninguno de sus miembros Nunca hablaba duro Si tú querías un permiso Le decías Váyase tranquilo Y venga mañana Ese señor Nunca dio que sentir Y espero que esté Disfrutando De mucha vida Y salud Que se le quiere mucho Un saludo a todos allá Sabroso Oye Que un día como hoy Se fundó la lotería Un día como hoy Nació Trujillo Y un día como hoy Mataron a Tony Sebal Señores 33 años Wow Señores ¿Te sabe la homenaje Antonio Sebal? Son 24 Ay mi madre Un día como hoy Nació Trujillo ¿Cuántos años hubiese cumplido Trujillo hoy? Mira Con el 99 ¿En qué año? Que hubiese nacido Nació Fue en el 1899 Bueno vamos a ver Un día como hoy Nació Rafael León Y las Trujillo Se funda la lotería nacional Se funda la lotería nacional Y como elemento histórico De la industria del merengue Fue el día del asesinato De Tony Sebal A ti no te conviene Que te salga un muerto A ese 36 años Se ha cumplido Trujillo 836 Yo también Creo que el chorizo Hizo un homenaje El 1899 ¿Fue el Dorito? Hay un tema Hay un popurrí Hay un popurrí Hay un tema Sí exacto Ay mi madre Dios mío Chilín hermano Chilín me escribe también Al programa del día de hoy Tengo la información De Gacel ya Todavía estamos esperando La información de Gacel Wow Ahí el alma de Dios Buenas Hey mi hermano Buenas ¿Quién me habla? Habla Sergio Viche Por aquí ¿De dónde me habla Sergio? Desde Santo Domingo Cada empresa Tiene su alma de Dios Cada empresa Tiene su alma de Dios Dímelo En Santo Domingo En Santo Domingo No nos dejamos atrás Señor Gustavo 39 años en la empresa Está en alma de Dios Está en alma de Dios Que la esposa lo botó Y él la mantiene Porque ya no consigue trabajo Ay Jesús Espérate Pero son miles Pero el dato no iba Espérate El dato no iba ¿Qué es lo que se llama El alma de Dios De Santo Domingo Motor? Gustavo Flores Gustavo Flores Gustavo Flores ¿Y qué trabaja él allá? Este El que más sabe Empieza Si se ve el sistema Él tiene el sistema En la cabeza No le deje Pues lo va a matar Yo puedo hablar Con Gustavo Flores Ago más que me llame Ay no No me llame No No O bien lo otro Nosotros tenemos que Entrar en ese detalle Eso entra en su vida personal Pero espérate 39 años En Santo Domingo Motor El que más sabe De pieza Y el primero que llega Y si tiene que irse Último también Por ejemplo Estamos hablando Que Gustavo Flores Llega allá Hasta los Domingo Motor Tipo 7 y 15 de la mañana Llega a su empresa Ha ido bajo huracán Bajo huelga Nunca se ha quedado Se le murió un hermano En estos días Y él fue Y hubo que irse Pachando Ay Dios Ay Dios mío 39 años Jajaja Ella llega a los 7 A los mayores Buenos días Buenos días Don Gustavo Necesito Un 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 Nunca Un eje No pues yo quiero hablar Con Gustavo Flores Vamos a llamar Llama en Santo Domingo Motor Llama en la pieza Que me hace Todos lo saben Ahora mismo no está allá No está allá Pero es un personaje digno De que tú Pero mándame el celular Se lo voy a mandar Mándame por WhatsApp Que lo voy a llamar Para yo Para yo tantearlo Ahora mismo El WhatsApp de aquí Anote el WhatsApp de aquí Dale 849-642-5100 849 642 Vamos a ver 849 642 5100 5100 Mira Mira Otra cosa Él no va a creer Que es el mismo Golfe Porque es una persona Excética También ¿Usted cree que lo están Engañando? No, no, no Está bien Tú verás Yo lo llamo Yo lo llamo Gustavo Flores Se lo estoy enviando A bien Mándame lo que lo voy a llamar A Gustavo Flores El alma de Dios De Santo Domingo Motors Dios mío No, no, no Para qué 39 años Buenos días Buenos días Se paren Es un mostrador ¿Qué usted anda buscando? Dígame ¿Nuestra persona La tenemos por los revistas? No, no tenemos Mi memoria Esa sabe Ese El inventario El inventario No tiene la memoria Mira Es difícil Una evita 606 De una charla extra La charla extra La evita 606 Oye Oye Por ejemplo Se me quedó la pieza En Santo Domingo Motors Hace una fiesta Por ejemplo Hoy Y terminan A las 11 A las 12 A las 1 A las 2 de la mañana Y a las 7 está ahí Y a las 7 está ahí Normal Y llegan los tigres Con unos lentes Medio resacados No 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 EL TIELE BOTONES DE 5 AÑOS, 10 AÑOS, 15 AÑOS, 25 AÑOS, 35 AÑOS, 30 AÑOS, 35 AÑOS, 30 AÑOS, 30 AÑOS. Y UN METALLIC. DESPÉ DE LOS 30 AÑOS METALLIC. VAMOS A VER DON GUSTAVO FLORES. ¿QUÉ? DICIENDO LO MÍO. INSTAGRAM QUE CONOCEN A BUSTAVO. ¿CÓMO EL PAÍS? A BUSTAVO FLORES, UNA FIGURA, DIOS MÍO. VAMOS A VER, DIOS MÍO. ¿TÉN EL TELÉFONO YA? VAMOS A VER, DIOS MÍO. INCREÍBLE, INCREÍBLE, INCREÍBLE. ES EL MISMO GOLPE.